Escala, bueno, quédense jubilados, jubiladas, pensionados, aquí pegaditos que al final de la columna vamos a hablar del bono y les vamos a contar también exactamente en qué fecha te toca cobrarlo, así que no tenés ni qué agendarlo, porque te fijás ahí y en un ratito te lo decimos. Vamos a hablar de precios y la comparación de precios y salarios. Dani, esto que venimos siguiendo día tras día, porque por supuesto nos preocupa la posibilidad de acceder a la canasta básica que se está volviendo un problema, verdaderamente, en este momento en el país. Esta tarde va a haber una nueva reunión en el Ministerio de Economía entre los empresarios y los trabajadores, los representantes de las distintas cámaras empresarias de nuestro país. Esta fue la reunión de la semana pasada, allí con el Ministro Martín Guzmán, el Ministro de Trabajo y el Ministro de Desarrollo Productivo y los representantes de la CGT y también los empresarios. ¿Qué objetivo? Intentar llegar a acuerdos para tratar de equilibrar precios y salarios. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté que se había empezado a hablar de un bono también para los trabajadores del sector privado? Bueno, los empresarios dijeron, de ninguna manera, no queremos un bono. No queremos el bono. Vamos a ver hasta dónde llega la discusión, pero no es lo único, por supuesto, que se pone sobre la mesa. Esta tarde, nueva reunión allí en el Ministerio de Economía. A propósito de precios y salarios, ayer hubo avances en la reunión en la Secretaría de Comercio Interior con los supermercadistas de los comercios de cercanía, las federaciones de almaceneros, las federaciones de los comercios de barrio, de los supermercados chinos, que también son un montón y son muy importantes, estuvieron ayer en la Secretaría de Comercio Interior, allí está la reunión. Y además estuvo bueno, claro, porque hubo representantes de distintos lugares del país, de muchas localidades de la provincia de Buenos Aires, muchos municipios estuvieron presentes con sus federaciones de almacenes, de Rosario, por ejemplo, también de otras ciudades, y están trabajando, hubo acuerdo para que haya una lista de 60 productos a precios cuidados en los comercios de cercanía. Ahora lo que tienen que terminar de definir es a qué precio le van a vender los mayoristas a estos comercios para que puedan tenerlos en todos los lugares de nuestro país. Importante, por supuesto. Sí, 60 productos que deben ser los básicos. Son los básicos, los fundamentales, lo que más compramos habitualmente los argentinos y las argentinas y lo que esperan es que tenga alcance nacional, así que esperamos que en breve haya novedades. El de la lista, ¿no? Claro, cuando el jueves de esta semana, creo que es el jueves, si no me acuerdo mal, jueves o viernes de esta semana, Dani, el 8 de abril se presente la nueva lista de 1.300 productos de precios cuidados para los grandes supermercados. Bueno, ojalá se llegue con esta misma lista de 60 productos también a precios cuidados para los comercios de cercanía, de almacén y seguramente va a haber algo de tocador y de limpieza. Ahí sí, el básico, el shampoo, el favor, el higiénico, tal cual. Y seguro, el cosín, este tipo de cuestiones. Así que avance, afortunadamente se pusieron de acuerdo ayer y les intenta colaborar, les interesa, digo, colaborar con la población a los almaceneros y a los supermercados chinos que entienden lo que se está viviendo en este momento con el alza de precios. Una más importante, hoy comienza a debatirse en la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados la ley de alquileres. Ustedes saben, hay disconformidad con la ley que está funcionando en este momento. Todos los representantes de los distintos partidos políticos en esta comisión que tiene 16 representantes del Frente de Todos y 14 representantes de Juntos por el Cambio más uno de Compromiso Federal, se van a poner a pensar en cómo modificar la ley de alquileres. Unos días antes de que se reunieran, que comienza esta misma tarde, las asociaciones que nuclean a las inmobiliarias, es decir, que representan los intereses de los propietarios, le enviaron una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y le dijeron, queremos que los contratos tengan dos años y no tres, no queremos que los precios estén regulados, no queremos que se pongan topes máximos a la posibilidad de cobrar alquileres, no queremos un impuesto a la vivienda ociosa y no queremos también que nos digan cuántas veces se puede aumentar un alquiler, sino que nos podamos poner de acuerdo con los inquilinos cuántas veces lo aumentamos. Es decir, todo para el lado de los propietarios, digamos, de lo que están diciendo los propietarios en este debate. Veremos a qué acuerdos se llegan. ¿Eso quién se lo mandó? Se lo mandó la Cámara de Inmobiliarias al presidente de la Cámara de Diputados. A Massa, exactamente. Bueno, esto por supuesto es la voz de los propietarios, ¿no? Que están proponiendo que todo sea beneficio para ellos. Pero bueno, claro, por supuesto, dijo por ejemplo el ministro Ferraresi, el ministro de Hábitat, es indispensable que elegiremos pensando en el eslabón más débil de esta cadena, que son los inquilinos. Son las personas que no tienen una casa para vivir y tienen que pagar mes a mes un alquiler. Bueno, hay dos proyectos presentados con características interesantes. El que presentó el diputado Gioja, que propone regular el precio inicial, esto que contábamos la otra vez, de que quede registrado cuánto le cobraban al anterior para que no te lo puedan subir muchísimo cuando vas a iniciar un contrato de alquiler. Y también propone que se grave la vivienda ociosa. No sé si esto se va a hacer finalmente, pareciera que por la comisión de diputados en la que se va a debatir esto quedaría afuera. Veremos qué pasa. Y por otro lado, un proyecto interesante que presentó la diputada Gisela Marciota, que lo que propone es suspender los aumentos de los alquileres que queden suspendidos hasta tanto haya una nueva ley en este tiempo, en este tiempo en el que todavía se está debatiendo, lo cual sería una iniciativa interesante. Y por otro lado, también interesante, crear una Cámara Nacional de Alquileres, que sea un ente autárquico, que estén representados allí inquilinos y propietarios, también con alguien del Estado, por supuesto, y que regule este mercado, que regule el precio de los alquileres y que regule también todas las condiciones con las cuales se da la posibilidad de alquilar en nuestro país. Y que estén allí representados todos los interesados. Bueno, veremos qué de todo esto... Hoy empiezan a hablar... Hoy empiezan recién a discutirlo. Se tomaron... Es una buena pregunta, Dani, porque se pusieron un plazo de 30 días corridos. En 30 días, en un mes... Apúrense, chico. Claro, ponerse de acuerdo y emitir un dictamen para modificar esta ley que no tiene conforme a nadie en este momento. La última, importantísima, se confirmó ayer, finalmente, como te lo anticipamos acá, en qué mañana, el bono para jubilados y pensionados. Finalmente, van a ser 6.000 pesos, como decíamos ayer, es para los jubilados y pensionados de la mínima. Esta fue la reunión que luego, en su cuenta de Twitter, publicó Alberto Fernández, de la reunión que tuvo con Fernanda Roberta, que es la titular del ANSES. ¿Quiénes van a cobrar el bono? Ahí vemos la publicación que hizo el presidente Alberto Fernández. Bueno, así fortalecemos el ingreso de nuestras adultas y adultos mayores. Estamos haciendo todo a nuestro alcance para cuidar a las familias argentinas. Alcanzan, miren, este es el dato, 4.600.000 personas en el país, jubilados y pensionados, pensiones no contributivas, mujeres que tienen una pensión no contributiva por ser madres de 7 hijos y beneficiarios de la PUAM, también la pensión para adultos mayores. ¿Cómo va a ser? Si cobras la mínima, son 6.000 pesos. Y hay un tope que pone esta ley, o esta resolución, mejor dicho, que son 38.630 pesos. Es decir, si cobras un poquito más que la mínima, que son 32.000, si cobras hasta 38.630 pesos, vas a cobrar el bono. Por ejemplo, si vos cobras de jubilación habitualmente 37.000 pesos, bueno, te van a pagar la diferencia hasta alcanzar, claro, los mil y poquitos de pesos para alcanzar los 38.630. Me preguntaron un montón ayer, ¿qué pasa si cobro jubilación mínima y pensión mínima? No lo cobras, en realidad, porque superás el tope de los 38.630 pesos. Dos jubilaciones, por ejemplo, la mujer viuda. Claro, con la jubilación y pensión, no, si supera 38.630 pesos, no lo alcanza. Todavía no se anunció nada tampoco para beneficiarios de la AUH, todavía tampoco, así que tampoco quedan alcanzados por esta medida. ¿Cuándo cobras el bono para vos jubilado o jubilada de la mínima? Que es un universo enorme, por eso les decíamos, por lo menos 4 millones de jubilados. Miren, se va a pagar a partir del lunes 18 de abril, con documento terminado en cero ese día. El martes cobran, el martes 19, los que tienen documento terminado en uno, el miércoles terminado en dos, el jueves 21 con documento terminado en tres, el viernes 22 con documento terminado en cuatro. Y así hasta llegar al viernes 29, te lo vas anotando ahora mismo. El martes 26 documento en seis, miércoles 27 documento en siete, jueves 28 documento en ocho y viernes 29 documento terminado en nueve. ¿Qué trámite tenés que hacer? Absolutamente ninguno. Directamente en la misma cuenta donde te depositan tus saberes jubilatorios, mes tras mes, te van a depositar en estas fechas que te acabamos de contar, este bono de 6.000 pesos. ¿Resuelve la situación? No, por supuesto que no, está clarísimo, ¿no? Pero ayuda, es una ayudita que viene como bono extraordinario. En junio hay un nuevo aumento para las jubilaciones. La vez anterior hubo un bono así extraordinario como esta vez en abril y se replicó también en mayo. Veremos qué pasa el mes que viene jubilados y jubiladas de nuestro país. Si tienen preguntas sobre este tema, arroba Agustina Díaz TV, poquito a poco a lo largo del día, les voy respondiendo todo. Calá.